¿Qué? ¿Miguelito Mayor? ¿Qué guardadito se lo tenía a Conan? Porque han de saber ustedes que él está saliendo con la chica que tiene el pelo chino en la noche del fútbol. Vamos a verlo. No llega Loenip. No está... El ninja. No. Llega la china Linares y llega Conan. Mucha gente se preguntará, señor Chavana, que me gusta la china. No, no es eso. Ella me reclama porque Gael anda con la china. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuál china? Ella es Oyuki y yo soy la china. ¿Tú cómo te llamas? China. La china. Oyuki. Mira. A Gael le gusta Oyuki y aquí te gusta la china. Es lo que le estoy diciendo, señor Chavana. Yo voy a explicar esto. ¿Qué me reprochas tú? No, no te reprocho nada. Pero ¿por qué me invitaste a salir ayer? O sea, di la verdad. Di la verdad a la gente. Híjole. Costalito, Costalito enfermo. Te estás metiendo en broncas cuando estás bien casado con la gaviota. Cuando estás casado de repente se te antojan otras cariñas. Es normal. A ver, Ángel. ¿Esto? ¿Esto ya es andar de novios? O sea, qué exagerado. No, 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 no. Oigan, eh. ¿Sabes qué, Chavana? De verdad, esto es peor que por milita salines. A ver, no, Silvia, espérame, Silvia, Silvia.